Esta temporada, sentí tigre, sentí, tigrevisión. Vamos a saludar a Francisco González Metili, que volvió a la titularidad, que fue una figura trascendental en el partido, junto naturalmente a Mañini y a Menosi. Hola Francisco, ¿cómo va? Sergio Atencio, soy aquí en Mundo Ascenso con Fede Di Giovanni, gracias por atendernos, felicitaciones. Hola Sergio, Fede, bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. La verdad que contento, contento por el triunfo. Ya en Buenos Aires, imagino, ¿no? Sí, sí, llegamos tipo 8 de la noche acá, así que ya estamos en nuestras casas. Bueno, ¿ganaron, gustaron y golearon? La verdad que sí, se puede decir que sí. Se nos dio el partido, gracias a Dios, lo pudimos abrir rápido y bueno, después de ahí ya es un poco más fácil para llevar a cabo el partido y obviamente hay muchos más espacios. Me tocó verlo por televisión, obviamente desde la televisión para mí no es penal, pero no sé cómo lo viste vos desde adentro, porque, a ver, esto en el diario del lunes, todo mucho más fácil, además no, por más que digamos lo que digamos aquí no va a cambiar nada, simplemente es una situación. De todas maneras, José estaba bien ubicado, a mí me da la sensación que Mañín la toca, el arquero sale muy mal, pero no lo toca para mí a Mañín, lo salta, Pablo. ¿Cómo la viste vos? Que es una situación aleatoria, ¿no? Porque 4 a 0, en definitiva. Sí, no, obvio, obvio. Sí, sí, obvio, obvio. Yo que estaba ahí cerca, escucho el ruido, escucho el ruido cuando Pablo define, el arquero se lo lleva puesto, pero bueno, son jugadas muy de segundos que el árbitro tiene que tomar decisiones, y por ahí es difícil y creo que para mi gusto fue penal. Ah, bueno, abro un paréntesis, qué cosa extraña lo de José, ¿no? Lo de Carrera. Qué mala suerte, pobre. Sí, 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 totalmente. Yo no lo vi porque estaba dado vuelta justo, pero después lo vi por internet y mucha mala suerte. Justo se trago a uno de ellos que estaba agachado. Sí, no lo ve, retrocede para una mejor ubicación y cae justo con el brazo y con el codo. No sé qué habrá pasado luego porque hablaba con mi amigo el doctor Walter Quintero y él me decía que generalmente las luxaciones de codos vienen asociadas con fracturas. Si es fundamental una placa, una tomografía, perdón, una resonancia para determinar. Puede ser, él me dice, me explica técnicamente, puede ser simple o asociada. Si es simple, zafa. Si es asociada, viene con un tema quirúrgico. Así que no sé cómo le habrá. ¿Escuchaste algo pospartido? No, no, no escuché nada, pero sí te puedo decir que estaba muy dolorido ahí. Cuando lo estaban atendiendo, te digo que al borde del llanto porque estaba... Sí, sí, fue un golpe duro. Así que nada, esperemos que sea lo menos posible, pobre, porque la verdad que tuvo mucha mala suerte. Bueno, ¿y cómo te sentiste vos en un campo de juego que no estaba bien, por lo menos ópticamente desde la televisión, no? Sí, sí, no, el estado del campo era pésimo, la realidad. Yo la verdad me sentí bien, me sentí muy bien. Cuando vas a jugar a Mendoza, por ahí ya nos ha pasado que es otro clima y te cuesta entrar en calor, te cuesta cambiar el ritmo, cambiar el aire. Así que para mí hoy el triunfo de hoy fue muy importante, más allá de lo que nos jugábamos, sacar un partido con las condiciones difíciles, para mí es más importante aún. Sí, y le ha ido bien, más allá de lo que vos marcabas, las dos veces que le tocó ir a Mendoza, porque ya en la primera rueda contra Gimnasia había hecho también un gran partido, una diferencia similar a la de hoy, ¿no? A la de hoy con Deportivo Maipú. Pero yo marcaba también lo de la importancia de las formas, ¿no?, para Tigre, de un envío anánimico, porque partidos anteriores, algunos que los iba ganando, por ejemplo el último con Temperley, con esa jugada desafortunada en el final, se queda con menos de lo que tal vez mereció en el trámite de los 90 minutos. Sí, sí, obvio. En nuestro plantel, en nuestro equipo, las formas son muy importantes. Nosotros llevamos a cabo una idea de juego que la realidad es difícil, pero bueno, nosotros tenemos los jugadores para llevarla a cabo y creo que nos está yendo muy bien. Obviamente que estamos con bronca porque por el último partido, que fue una jugada a un último minuto desafortunada, que no pasa nunca, pero bueno, hoy era importante ganar, importante hacernos fuerte de visitante y bueno, y tomar fuerza para lo que viene, que tenemos una seguidilla ahora en dos semanas que va a estar muy competitivo. Almirante Orón quedaba libre en esta jornada y va a tener Tigre la posibilidad, si logra el triunfo el próximo viernes, de meterle un poquito de presión por lo menos, de sacarle la punta por un ratito a Almirante hasta que juegue su partido. Va a ser también muy importante, obviamente que siempre es importante ganar, ¿no? Y más cuando se está peleando ahí arriba. Sí, obvio, obvio, por ahí, bueno, cada uno lo vive distinto, por ahí yo no me gusta fijarme mucho en los otros, sino en lo que hacemos nosotros porque sabemos que es un torneo difícil, muy apretado y todavía falta mucho y en cualquier momento te podés caer y el otro gana y después del otro partido lo mismo. Así que nosotros tenemos que estar tranquilos, llevar a cabo la idea como la llevamos hoy y bueno, sacar la diferencia y pensar solo en nosotros y no ver tanto en los demás. ¿Pesa en algún momento ese cartel de candidato, de favorito, porque Tigre ya desde el armado del plantel es el primero que se le coloca el cartel del gran favorito al ascenso, a ganar la zona? Sí, sí, obvio, las expectativas de nosotros son altas por lo que decís. Nosotros tenemos jugadores muy buenos y los suplentes que hay son capaces y son mejores que los titulares, pero realmente creo que en ningún momento nos ha pesado como equipo esa responsabilidad o ese protagonismo que nosotros queremos llevar a cabo. La realidad es que estuvimos siempre arriba, por ahí se nos escaparon partidos que por detalle no los pudimos ganar, pero creo que estamos haciendo una muy buena campaña y obviamente que podríamos estar con más puntos, pero bueno, el fútbol es así, a veces muy injusto y la realidad es que hay que seguir por este camino, así peleamos hasta el final. Estamos hablando con Francisco González Metilic y hoy fue titular en la victoria de Tigre 4 a 0 a domicilio en Mendoza. Es cierto lo que vos decís que cada uno lo vive de una manera distinta y que vos no te fijás en los demás, pero se hablaba en la previa a este partido de decir, uche, nos sacaron 5 puntos, tenemos que aprovechar porque si no aprovechamos puede estirarse porque después nos toca a nosotros quedar libres. ¿Se charlaba entre ustedes esto o nunca se tocó el tema? Sí, obvio, se dijo, se dijo que era un partido para ganar, para acercarnos más a la punta, pero como te dije antes, yo creo que las formas nuestras son muy importantes porque no es lo mismo ganar un partido jugando mal y tener pocas situaciones a ganarlo como lo ganamos hoy, que fuimos contundentes, golpeamos en los momentos justos, fuimos muy superior al rival sin dejarle... Perdóname, nunca fue partido. Claro, sí. Nunca fue partido. Esto corre por mi cuenta, ¿eh? Nunca fue partido. Sí, a los 20 minutos el partido estaba terminado. Era saber cuántos goles le iba a meter a ti, era nada más. ¿Tuvo alguna Maipú? Sobre todo en el inicio del segundo tiempo. Sí, sí, estuvo ahí en el segundo tiempo, pero creo que desde el juego y desde la posición, de la pelota y todo, no sufrimos nunca y eso es importante para nosotros, para tomar confianza como equipo y ir a pelear el viernes, que va a ser un partido durísimo contra el agropecuario. Sí, que hoy, bueno, creo que... Hasta, a ver, Almirante 42, Tigre 40, San Martín de Tucumán 37, que juega mañana con Chicago, Quilmes 36, Gimnasia de Mendoza 35. ¿Hasta dónde hay que, crees vos, que hay que mirar para los que realmente van a pelear por el primer puesto? No digo el cuarto, porque hay mucho más abajo y faltan 33 puntos todavía. Pero, ¿hasta dónde crees vos que hay que hacer el corte para decir me parece que hasta acá vamos a pelear por el primer lugar? ¿O opones a todos? Es difícil la pregunta, porque para mí, los equipos que están ahí, que no... Ninguno se pudo cortar, cortar solo. Almirante sacó una ventaja, pero bueno, ya nosotros estamos ahí. Pero creo que todos los equipos que están ahí arriba tienen chance de pelear hasta el final. Está Belgrano, Quilmes, San Martín, nosotros, Almirante, son todos equipos que para mí vamos a pelear hasta el final. Por plantel y porque ya los enfrentamos y ya los conocemos de lo que puede dar cada equipo. Claro, por ejemplo, enfrentan ustedes a Agropecuario, Agropecuario, una de las últimas posibilidades, no iba a decir la última, porque todavía van a quedar 30 puntos después del partido, pero tiene la posibilidad de quedar a 6, si es que logra vencerlo. Ahora, si gana Tigre, se va y se escapa un montón. Yo decía, en ese término, aquellos que están a 10 o a 12 puntos del primero o del segundo, es un poco difícil la cosa, ¿no? Sí, tienen que ganar muchos partidos y perder, cosa que uno puede ganar, pero es muy difícil. Tienen el margen de error muy chico algunos. Claro, porque está a 10 puntos y eso. A ver, Alvarado tiene 30. Para alcanzarlo a Tigre, tiene que ganar 3 partidos Alvarado y que Tigre pierda 3. Digo Tigre, pues es el segundo. O 12 Almirante Brown. Tiene que perder 4 partidos Almirante Brown y ganar 4 Alvarado para alcanzarlo. O sea, puede ganarlos Alvarado, pero es difícil que Tigre y Almirante Brown pierdan tanto, ¿no? Me da la sensación. Sí, sí, sí. Yo creo que más o menos los 5 o 6 equipos primeros ya se fueron alejando un poco. Es la realidad. Como vos decís, es muy difícil que ganar 3 o 4 partidos seguidos. Es muy difícil. Y que los otros también tengan que perder. O sea, se te tiene que dar todo. Pero bueno, también falta muchísimo. Esto es fútbol, no todo puede pasar. Por eso. Capaz que podés quedar afuera de un reducido, imagínate. Así que, no, no, hay que seguir. Y bueno, como te dije, no mirar tanto a lo demás sino a nosotros y que tenemos que ser los protagonistas hasta el final. Francisco, ¿cómo viene la actividad? ¿Tienen libre mañana o regresan al trabajo pensando que juegan el viernes? Mañana tenemos día libre y el lunes ya nos incorporamos a la mañana para entrenar. Bueno, que tengas un buen domingo. Agradecido de verdad por este rato y nada, a disfrutar de la familia y el lunes a pensar en agropecuario. ¿Lo viste el partido? Ah, no, no, no. Llegaron tarde. No, no, no lo pudimos ver. Agropecuario hizo una buena tarea. Inmediatamente sacó ventaja con Quilmes. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Sí, sí, obvio. Yo lo conozco hace bastante agropecuario porque lo enfrenté muchas veces y tiene una idea muy aceitada. Así que hay que tener cuidado y hay que hacer como hoy. Creo que si podemos voltear en los momentos justos va a estar a nuestro lado el resultado. Y que el rival no tenga el gol de traste o de culo. Exactamente. Increíble. Increíble. Sí, bueno, cuando no tenés suerte... Cuando no es para vos, no es para vos. No hay vuelta. Exactamente. Francisco, gracias, ¿eh? De verdad, por este rato. Dale, dale. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar